Nunca pensé que me fuera a poner a hablar coreano en la montaña de Koiris. Santo Cristo, ya. Vamos. ¿Hay que subir todo eso? ¡Hola, holi, holi! Hola, querida H familia, yo soy Didi. Bienvenidos a otro vlog. ¿Ahorita qué horas son, Garni? Son un cuarto para las 10 de la noche y el día de mañana vamos a hacer un tour bastante especial. Bueno, ya lo han podido ver en el título ahí abajito. Nos vamos a ir a la montaña de las siete colores, también conocida como Rainbow Mountain. ¡Rainbow! Bueno, da admitir que estábamos un poquito preocupados porque lo que habíamos estado averiguando era como súper ardua la cosa. Nos pasan de coger a las 4 de la mañana, 4 horas para llegar hasta allá y 4 horas para subir en hiking, haciendo toda la escalada. Luego 4 horas para bajar y luego 4 horas al irse dijimos ¡Wosu! ¿Cuánto compromiso? Pero luego hemos estado averiguando bien y con la agencia de viajes que hemos coordinado para hacer todo que es Expedition Day Travel que se los dejo acá y se los voy a dejar abajito también en la cajita de descripción toda la información. Son los que nos han estado ayudando básicamente con todos los tours que hemos hecho. Hemos hecho tour a Maras y a la agona de Waipo, creo que se llamaba, Waipo. Todo en Cuatrimoto, hemos hecho city tours, hemos ido a Machu Picchu. Brother, ¿qué no hemos hecho? Ustedes también ya han visto bastante de eso por acá. Realmente se los recomiendo full si es que quieren averiguar cualquier tipo de tour, dependiendo de lo que sea para ustedes, la cantidad de gente que sea, que les interesa, les recomiendo que les den una chequeada. Te paso que estaba preocupada por todo, estamos bien cansados. Ayer fue Machu Picchu, hoy nos levantamos también al Alba para el tour. Estamos súper, súper cansados. Entonces, estamos un poquito preocupados, pero lo bueno es que nos hemos averiguado gracias a Expedition Day Travel y en realidad es dos horas de llegar hasta allá y luego es dos horas de subida, dos horas de bajada, que es la mitad. Así que estamos un poquito más carmajones de la situación. Yo estaba en crisis y dije, todo sea por la foto. Pero una parte de mí decía como que a mí ya está segura. Estoy muy emocionada, creo que esto es lo que llaman, porque hay una ruta original, que es la que sí es así de larga y parece que lo que nosotros vamos a hacer es la ruta fácil. Ahora, hay otra ruta fácil que es que vayas en caballo, pero eso no vamos a hacer tampoco. Primero, porque es más plata. Segundo, porque es trampa. Y tercero, porque le tengo nervios a ir en caballo o en río o en la montaña. Nada, estamos emocionados. Tenemos que dormir porque hay que levantarnos tres y media ya que pasan a acogernos a las cuatro de la mañana. El tour debería terminar y estar nosotros a las cinco de la tarde. Acompáñanos en toda la travesía. Ojalá no llueve, no neve, no caiga granizo o nada. Que haya buen clima, recen por nosotros porque si no, puede ser que hasta si llegamos a la cima, haya niebla y no veamos bien la montaña, etc. O sea, uno nunca puede que el lugar que pasa con el clima, pues, ¿no? Vamos a dormir y nos vemos en unas cuantas horas. Acompáñenos. ¡Holi! Miren, ya son diez para las cuatro. Miren a Miki. Miki hizo la hora. Tengo que cambiarme. No por el sueño. Así que háganme un poco y voy a recogernos pronto. Estoy botada. Me estoy poniendo doble media y estoy dando un repuesto de medias por si comiencen a realizar para que no se me enfríen los piecitos. Ya estamos abrigaditos, ya estamos abajo. Tiene que bajar, David. ¿Qué? Llamar a mi hijo. Lo voy a llamar porque no le he ido a misaje. ¡Hey! Estamos abajo. ¿Dónde estás? Oh, ahí estás. No importa. Ahí está. Un poco de coca antes de salir. Me han dicho que mezclemos muña y coca. Both. Y eso tiene un buen efecto. Así que hagamos eso. Both. Soy una quequito. El que como don. Ya. Bueno, ya tenemos nuestro tecito de muña y de coca. Voy a esperar a que se enfríe. Lo bueno es que la muña ayuda a digerir y la coca ayuda con altura. Entonces combinado es buenazo. Lo que sí, ahorita ya justo me llamó el conductor. Ya está llegando. Supuestamente el camino dura aproximadamente dos horas hasta llegar al cito donde vamos a tomar desayuno. Así que nada. Vamos para allá. Vamos. Vamos. Unos momentos después Gente, estoy preocupada porque aún hoy seguimos y ya hemos llegado a la montaña y ya tengo mucho frío. David es un alemán caribeño. Él viene al uva. Está acostumbrado al calor. No le gusta el frío. Nosotros somos personas tropicales. Estamos sufriendo. Jaime está fresho. Voy a aprovechar de ir al baño también porque no va a haber baño ya después hasta pero cuando lo vamos a cabo de almuerzo. Ay, miren qué lindo. Bien, ya estamos. Ahora nos vamos a subir de nuevo a La Habana. Vamos a retomar camino por hora y media. Y como pueden ver el clima está deli. Está soleado. El cielo está libre y azul. Así que creo que no podríamos haber pedido un mejor clima. Quiero pensar que se supiera que no va a haber granizo ni nada, ni lluvia, ni nada. Entonces, recen por nosotros, tengan fe y allí vamos. Una hora y veinte más aquí de camino y luego llegamos para allá. Una hora después. Jaime tiene calor. Está loco. ¿Qué sol? Mírenme a mí y mírenlo a él. Está loco. Primera subida y yo me cansé. Una hora y media y cuatro kilómetros más para llegar. Jaime, abrígate. Taxi, dice. El taxi a la montaña, el caballito. ¿Quién quiere un taxi? No se han agradecido que estoy y que tengamos estos palos. Me parece la voz. Todavía estamos en el primer trayecto que supuestamente es el más tranqui y la última hora es la que es más empinada. Así que, con fe, vamos. Ya comencé a sentir el cambio en pendiente. Realmente no puedo hablar mucho, pero, nada, vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. A eso es a lo que me refiero. A ese tipo de tramos. Santo Cristo, ya. Vamos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo vamos escalando, bolsito? 27. Entonces, yo empezó la parte difícil que es la última hora que pasa empinada. Miren qué lindas las vistas. La primera parada se acaban de unos bañitos. Vamos a esperar unos 10 minutitos y luego vamos a continuar con el trayecto. David, ¿Cómo estás? Estoy sobreviviendo. Ok. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, sí. Ok. ¡Yay! Bueno, los jóvenes sí están aprovechando ir al baño. Yo creo que me voy a tener. Claro, ellos no se tienen que sentar en el cuarto. Nada, de ahí continuamos hacia arriba. Nos faltan 50 minutos. Estoy acá con Jorge, que es nuestro guía. Hola, Jorge. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a la montaña de colores, amigos. Jorge justo me está contando de que ha incrementado un montón de turismo de Corea. Él habla un poco de coreano. ¿Habrá algo en coreano? Hola, ¿Han? 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 Está mucha gente de Corea hacía visita en los meses de noviembre, diciembre en esta montaña de colores ya que fue muy promocionada hoy en día y es muy vista en todo el mundo, ¿no, amigos? ¿Y yo cómo puedo decir me llamo Diana en coreano? ¡Han? ¡Diana! ¡Diana! ¡Chingu! ¡Chingu! ¡Amigos! ¡Chingu! ¡Amigos! ¡Chingu! Es gente que comienza a rendirse en el camino para alcanzar un poco. Vamos a hacerlo. ¡Chingu! ¡Chingu! ¡Has ha chingu! ¡Has ha chingu! Nunca pensé que me fuera a poner a hablar coreano en la montaña de colores. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! Jorge me está contando que él acompañó mis amigas de misias a Fatih y a Dani. Y Fatih la sufrió. Yo no entiendo, amiga. Somos dos. Pero para adelante. Si tú la acabaste, yo también. Sí, la acabaste. Yo me voy a encargar, aunque sea acá. ¡Vamos! Vamos, amigos, vamos. Me da gusto informar que ya pasamos la mitad. Así que... ¿Hay que subir todo eso? Miren eso, miren la gente allá arriba. ¡Ay, no! Jorge, me estás contando que hay otra montaña de colores. Sí, hay otra montaña. Hoy en día no es tan muy conocida, pero es un buen punto turístico, una buena opción si es que quiere pasarlo muy bien. El nombre es Palcoyo y está compuesta por tres montañas de colores. ¿Y cuánto tiempo toma llegar? El que es el sacrificio es el auto porque la caminata es de 40 minutos. ¡Ya está! ¡Vamos para allá! ¿Por qué nadie nos avisa de esto? ¡No! ¿Y cuál te gusta más? ¿Esta o esa? Pero realmente me gusta más esta. Las otras montañas son muy bonitas, sí, pero esta es mucho más grande. Ah, ya. Ah, ya, pues entonces vale la pena el sufrimiento que estoy haciendo. Gracias, Jorge, gracias. Sin no admitir que me hubiera quedado bien picona. Todo esto por las veis. ¡Vamos, Jordi! Miren la gente que se siente porque no puede más. Pero crean que esto es duro. Otra cosa más cuenta es que hoy acabamos subiendo. el costo de los caballos va bajando. Comenzó en 80 y ahora que estamos cerca todo el resto de 20. Por si en el último tramo de ahora ya no pueden más tienen esa opción. Ya está comenzando a hacer su friecito y ya casi estamos en la cima. Es hora de ponerse las casacas. Miren qué lindo soy Jaime con su gorro. ¡Estoy tan lindo! Y ahora seguimos que ya no falta nada. Miren, todavía falta este otro quinto tramo y los caballos solo llegan hasta acá. Entonces, aunque suban en caballo igual el último tramo van a tener que hacerlo. ¡Adiós! 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 esta amiga Diana está pasando muy bien Diana llegando a pocos metros de la montaña de colores todo el camino caminando señores saludos Diana llegamos a 5000 llegaron llegaron amigos David nos seguimos ya me parece que moría no saben el viento que hace acá bueno ya bajamos de la cima acá no hay tanto viento no se hace el viento que había arriba mis manos estaban moradas y no pudieran tocar el botón de la camina las de David en verdad no pueden quedarse más de 30 a 40 minutos arriba y luego la bajada no es tan no es tan thriller como la subida nos demorará más o menos una hora y algo bajar y nos espera a Labán para luego irnos a almorzar no 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 vamos a regresar en el bus estoy con dolor de cabeza que no se imaginan acá mi amigo Jorge dice que es por la altura que ahorita que empezamos a bajar va a estar mejor vale la pena y me duele mucho mucho la cabeza todavía ahorita tenemos una hora y algo más en van hasta el sitio donde vamos a almorzar hola gente buenos días es el día siguiente y se preguntarán Didi qué regreso si en ese momento estabas en la cima de la montaña arcoiris no saben en el camino regreso prácticamente fallecí o sea la altura me chocó me dio un dolor horrible de cabeza me dio un nausea estos horas a la tarde le pasé como que semi dead en la noche tuve que ir al spa para poder recobrar un poco de sentido tomé un par de pastillas perdido de cabeza y después de un rato ya dormí hoy desperté y estoy como nueva pero ayer ay brother fallecí realmente es bien bien duro pero vale la pena fue súper súper lindo el viaje ha sido precioso realmente todos los tours que hemos hecho se han lucido recuerden que les dejo abajo el dato de expedition day travel que fueron los que me iban a organizar todos los tours y si me parece algo increíble que solo si lo hacen solo una vez en la vida ya está o sea yo no creo que lo vuelva a hacer pero ahora que lo hice me siento realmente feliz de haberlo logrado y me parece un tour súper súper lindo lo que sí es agotador recuerden llevar muchas capas de ropa porque al momento se hace frío porque al momento se hace calor y en la cima se hace calor no entiendo como veo gente en fotos en instagram y tumblr que están como que semidesnudas con vestido y en sombreritas súper lindis en la punta es como te congelas después de un rato empiezan a estar morados pero nada espero les haya gustado este video ya la pasé linda no se olviden de dejarle un mega h hiper like también de suscribirse al canal haciendo click ahí abajito donde dice suscríbete y darle doble a ti en la campanita para que no te pierdas de nada en la siguiente semana otro video mis amores ya somos con locura y compasión y nos vemos en la próxima bye que huele horrible a puffy de caballo por todos lados ay ya se me caigo salud cheers jajaja ¡Gracias!